Britney Spears lo volvió a hacer. En redes sociales circula un video de la rubia, en el que queda el descubierto que uno canta en vivo en sus conciertos. Todo quedó en evidencia luego de que su micrófono terminara enredado en su cabello, tras quitarse una máscara mientras interpretaba I'm a Sly For You, y la canción siguiera sonando como si nada. Pero esta no es la única ocasión en la que Britney termina dando de qué hablar en el escenario. Hace unos meses, el ajustado traje que lucía la cantante no aguantó su curvilínea figura y el cierre terminó por reventarse. Lo mismo ocurrió poco tiempo después con su corsé, que puso en apuro a los bailarines que intentaban cerrarlo a como diera lugar. Pero el verdadero dolor de cabeza de Spears sobre el escenario ha sido su pelo. Varias veces la cantante ha terminado sin extensiones en pleno número musical, dejando a todos los asistentes con la boca abierta. Y es que si no es una, es otra con la intérprete de Oops, I Did It Again. Las caídas, torceduras y golpes que se ha dado Britney sobre el escenario se han convertido en el pan de cada día para ella. Te estoy diciendo, se van a caer, es porque se van a caer. Solo queda esperar con que un nuevo escándalo nos sorprende Spears en los próximos días. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Mira, todo se vale, pero es un ser humano. Se puede caer, se puede resbalar, se le puede romper el corsé, el brasier, el cierre, lo que tú quieras. Pero el no cantar, bueno, en realidad las grandes estrellas, digo, para ser claros, ¿no? Tú ves a Justin Bieber y de repente se avienta una canción sin cantar él. Pero cuando pagas un boleto para irlos a ver en vivo, no se vale que hagan playback. Pero lo hacen todos. Lo hacen, pero no está padre, porque yo creo que los fans los quieren ver cantando en vivo.